Conocidas al mapache americano, también llamado Aguarapopé u Osito Lavador. Esta enigmática criatura de mirada curiosa y grandes manos se encuentra desde el sur de Centroamérica y gran parte de los países de Sudamérica, hasta Uruguay y el centro de Argentina. Su nombre en guaraní, Aguarapopé, hace referencia a sus manos y Osito Lavador a la costumbre que tiene de frotar y enjuagar la comida. Se mueve en grupos familiares o en solitario, buscando comida cercana a los cursos de agua. Es bastante evasivo, ya que prefiere moverse de noche. Sin dudas, el Aguarapopé es una rareza de la fauna americana que merece nuestra admiración y protección.